... Necesitamos... ...como un insulto que al ministro de la Nacional contra el terrorismo... ...con el exmandatario Alberto Fujimori por sus anuncios de reformar el... ...yo creo que si el doctor Ibasete puede declarar eso es porque está en una democracia. Eso ya es una gran diferencia. Yo creo que ese es un insulto al presidente. Muchos concretistas han manifestado su preocupación porque hay un vocal supremo, otro injusto que ha sido personero de los mil... ...y que ahora por algo particular no va a tener que resolver. Bueno, el señor presidente de la Corte Suprema tendrá que tomar las decisiones del caso dentro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial... ...es algo absolutamente competencia del Poder Judicial resolver... ...en publicar esa... ...se convierta... ...el Estado a través de la información. ¿Cómo le merece esta serie de paquetes de préstamos que está realizando el Banco Interamericano de Desarrollo con los Estados Unidos? Bueno, el Perú está en un proceso de intensa reforma de la sociedad tanto en lo político, en lo social como en lo económico... ...y el Banco Interamericano ha asumido acompañar en ese cambio estructural... ...por tanto tenemos que agradecer al Banco... ...a ver... ...la región. Pero doctor Solari, este llamado de a una cruzada para reformar el Poder Judicial... ...algunas han sido negativas... ...el doctorado ha señalado que esta reforma debe partir... ...y no debe partir solo del Ejecutivo... ...como lo ha señalado el doctor Luis García... ...el Poder Judicial... ...perdón... ...lo que nosotros hacemos es cooperar con los poderes del Estado, como cooperamos con el Congreso... ...es inadmisible de un nodo... ...se es que haya un problema de ...finidamente... ...que dips Jake... ...a un orden, ese es el que hace toda la última edad... Gracias por ver el video.